Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz manda mensaje previo a la final de vuelta y habla sobre llegar a la selección. Para alcanzar el título, el Toluca deberá hacer dos partidos perfectos ante un embalado pachuca, mencionó Ignacio Ambriz, cara a la final de ida de la apertura 2022, a celebrarse este jueves en el Estadio Nemesio Díez. Estamos en casa y tenemos que aprovechar la localía. Sabemos que no va a ser fácil, pero hemos ido creciendo en ánimo y en un sueño que tenemos. Mañana tenemos a hacer un partido perfecto que nos permita sacar ese resultado que queremos, señaló el estratega en la conferencia virtual, organizada por la Liga MX. En el mismo sentido, el entrenador de Toluca reiteró que enfrentar a uno de los mejores equipos de este 2022 es un aliciente extra para salir con sus mejores armas, en la búsqueda del trofeo. Asimismo, descartó que el Toluca sea el matagigantes en esta liguilla, pues dio más crédito al trabajo y compañerismo que impera dentro del plantel y cuerpo técnico. Finalmente, el entrenador de Toluca afirmó que su mente únicamente está enfocada en los diablos rojos y en esta final, no en los rumores que lo ponen como uno de los posibles sustitutos de Gerardo Martino, en el tricolor. Ustedes los medios son los que sacan esto. A mí me queda desearle lo mejor a la selección, que haga un gran mundial, que pasemos ese quinto partido. Hay que apoyar en este momento a la selección y después el tiempo dirá, confío mucho en Dios. Sus tiempos son perfectos y no me queda más que seguir trabajando en Toluca, haciendo las cosas bien y prepararnos para el día de mañana lo que él decida en mi carrera como entrenador, dijo. Por otra parte, Valver Huerta se agranda y advierte al Pachuca previo a la final. El defensa chileno Valver Huerta afirmó que en el seno del Toluca tienen localizado los puntos fuertes del aparato ofensivo de Pachuca, por lo que confió que podrán mantener en cero su meta en la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Tenemos muy claras las virtudes de Pachuca. Llevamos tres días trabajando, lo estamos aprovechando. Sabemos las virtudes que tienen, sabemos lo que podamos hacer y sacar la ventaja necesaria jugando de local, dijo. Mencionó que, tanto Nico Ibáñez y los demás delanteros tienen cualidades que tenemos que saber manejar de buena forma. Es un equipo muy agresivo, que va al frente siempre, un equipo muy directo, y nosotros tenemos que estar demasiado concentrados. Destacó lo importante que será el salir con un triunfo en los primeros 90 minutos de esta serie, ya que así tendrán un mayor margen de manejo para la vuelta en la Bella Airosa. Tenemos que tratar de conseguir un resultado a favor importante para poder ir a jugar allá de visita, sin la obligación de conseguir sí o sí el triunfo, pero sí sabiendo que tenemos un partido de 90 minutos para poder lograr un avance importante, estableció. Así mismo, el andino dejó en claro que nadie les regaló nada a los Diablos Rojos y que, si están en la serie por el título, es por méritos propios. Si estamos en la final es porque hemos hecho las cosas bien para estar acá. Pasamos tres fases y el equipo ha demostrado que tiene ganas de poder conseguir el ansiado campeonato, sentenció. Finalmente, falleció mamá del jugador del Toluca un día antes de la final de ida contra Pachuca. Luto en el primer equipo del Toluca en la víspera de la final de ida contra los Tuzos por el título de la apertura 2022 debido al fallecimiento de la madre del jugador Raúl López. A través de redes sociales, la escuadra mexiquense le dio el pésame a su futbolista, quien, curiosamente, jugó para el Pachuca durante cuatro temporadas antes de recalar en el Nemesio 10. Hasta el momento se desconoce si Dedos estará disponible para el partido de ida de la gran final o si contará con algún permiso de la institución para ausentarse del crucial duelo en la cancha de La Bombonera. ¡Gracias! ¡Gracias!